Nos hemos trasladado hasta el Estadio Joaquín Gutiérrez en donde esta mañana Club Social Deportivo Vendaval enfrenta a Platense, dos equipos de larga trayectoria en la segunda división de fútbol profesional y que tienen una historia que defender. Veamos cómo les va a ambas escuadras en esta triangular a continuación. Previamente a tan importante encuentro, estas fueron las declaraciones del cuerpo técnico. Y según lo que hemos estado observando, el equipo ha mejorado mucho y al menos a un 70-75% ahora se encuentran para poder solventar el juego. Hemos llevado de la mano la parte técnica, táctica, con los trabajos físicos. Para todos, la mayoría de trabajos se han hecho con balón, para reforzar también la parte que el profe le compete, pero sí encaminado a lo que es la parte física, más que toda la resistencia, que es la que le da el soporte al equipo. El encuentro daba inicio y el encargado de mover el esférico fue la escuadra visitante. Cuando el cronómetro marcaba 8 minutos, el cafetero César Polanco colocaba el 1-0 a favor de Vendaval. Pero 4 minutos después, Carlos Paredes empataba el juego. La escuadra de Zacatecoluca estaba encendida y seguían aproximándose a meta. Trataban de aumentar el marcador. Al minuto 28, llegaría Wilber Novoa con un derechazo anotando el segundo gol para Platense. Y dos minutos más tarde, el vendavalense Mario Paredes colocaba el 2-2. Al término del primer tiempo, la afición expresó. En los 45 minutos restantes, los gallos de Zacatecoluca atacaban por las bandas y ganaban el balón en el contragolpe. Por su parte, el histórico de Apopa jugó como en ningún otro partido de la etapa regular del torneo. Con mucha más resistencia, concentración y recuperando el balón. Se generaba esta jugada que terminaba en golazo para Vendaval, pero antes se marcaba posición adelantada. Las anotaciones llegarían al minuto 67 por medio de José López, quien ganaba toda la banda izquierda y dejaba atrás a dos azulgrana. Y al 79, mediante el guardameta colombiano Cristian González, al cobrar este tiro libre, con inteligencia y colocación. Casi por finalizar el encuentro, se ocasionaba esta triple jugada en el área chica, pero Mauricio Castellanos salvaba a Platense de la derrota. El pollo que nos da nuestra afición viroleña es inmenso, lo agradecemos y sabemos que sin ellos no somos nada también. Por eso, de antemano, quiero dar las gracias a toda la gente que ha venido de Zacatecoluca, que sabemos que no está nada cerca. Gracias a Dios, este empate es para ellos también. Y desafortunadamente en desconcentraciones de dos, tres segundos, nos llegan y nos empatan y de ahí se nos ponen arriba. Volvemos a empatar porque nos cuesta empatar, hacer un gol y no podemos concretar. Y ellos llegan una, dos, tres veces y nos concretan fácilmente. Así que ahora es que ya le he vuelto a la página y seguir trabajando y pensar en el próximo partido. Y esperando en Dios que podamos ir a ganar allá, es una cancha dura, un rival difícil. Y como te digo, todo esto son finales y queremos mantener el equipo, tenemos que ir a ganar. A ganar y a ganar, no hay de otra porque, como te digo, ya no hay paso atrás. De esta manera finaliza la segunda fecha en esta triangular por el no descenso. Vendaval empata a tres goles con Platense. Con imágenes de Ángel Guevara y Ariel Aragón, informó para Deporte 114, Alicia Fermán.